Estamos ya con eso ahí, empezando a ultimar detalles, pero bueno, es una prueba que es tradicional y que ya la venimos manejando en mi antigua función dentro de la dirección de deporte, yo era el encargado de los eventos, así que seguiremos trabajando desde otro lugar, pero también desde el mismo, organizando este evento que es dentro de los marcos del festejo patronal del Patrón de San Pablo, el 24 de enero por la mañana, las 10 de la mañana, tenemos el evento los 8 kilómetros, Luis Lagoa, dentro del evento 8K tenemos los 4, también una actividad participativa donde intentamos involucrar a la mayor cantidad de gente posible que tenga ganas de venir a caminar, a correr, a participar, básicamente participar. Y también vamos a armar una carrera un poquito más cortita para los chicos, categorías de varones y de nenas, de 8, 9, 10, hasta 12 años. Sí, la idea es sumar, es sumar y darle la posibilidad a aquel que tenga ganas de venir a compartir un momento de esparcimiento, de recreación y de competición. Tenemos diferentes gestamentos para todos, el que tenga ganas de participar y de competir, que tenga su lugar. O sea, que puede competir la familia. Y sí, tranquilamente, tranquilamente puede venir papá, mamá, el abuelo, porque vamos a tener a la jefatura de la tercera edad también participando del evento y bueno, vamos a estar todos ahí tratando de dar lo mejor, como siempre. Bueno, inscripciones. Inscripciones, estamos tratando de utilizar la misma metodología que habíamos implementado el año pasado a través de correo electrónico, dirdeporsalto.gmail.com, a través de Facebook, dirección de deportes de salto o a través de WhatsApp o mensaje de texto en el 2474-417904. Esas son las vías. Ahí nos ponen los datos, en dónde se quieren inscribir, la edad que tienen, número de documento, todos los datos de siempre. Y ya armamos una prescripción para, como venimos haciendo, agilizar el momento previo a la alargada que es el que a veces nos complica, tener que andar cargando datos en la compu y ya lo tenemos todo armado y ese día a las 10 de la mañana, plum, largamos lo más rápido posible, pensando en la gente de salto y pensando básicamente también en la gente que viene de afuera. Es una prueba que viene mucha gente. Sí, sí, venimos teniendo un marco importante, ha venido creciendo a lo largo de los años y, si mal no recuerdo, en el último evento del 2015 hubo alrededor de 130 participantes entre todas las categorías que hubo. Está muy bueno. ¿El circuito? El mismo de siempre. Vamos a utilizar lo que es Palca Armas Fuerte, Plaza Soleta, Martín Fierro, Costanera hasta Capna aproximadamente y volver. Esos son 4 kilómetros. Para los 8 hacemos dos circuitos de 4. Y los chicos van a correr alrededor de las plazas. Bueno, al que no corre puede ir y sacar fotos, pasarla bien. Va a ser un lugar muy lindo. Va a estar armado todo lo que es una feria que está armando cultura, de sabores. Va a estar todo eso armadito también, o sea que va a haber un marco distinto para la carrera. Va a estar bueno, va a estar divertido y sumando, tratando de generar espacios para todos.